¡Gol! 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 También por ahí uno depende de la suerte también, hoy en día estoy aquí en Chile y creo que lo estoy disfrutando por ahí el doble, más allá de la grandeza que es el país, el fútbol y el mismo club acá, pero la verdad que optamos por esto porque hoy en día estoy, yo pienso que en el mejor equipo de América. Yo me fui con 13 años a Rosario, la verdad que bueno, era un cambio por ahí, uno venía con una costumbre de familia, de amigos y bueno, pero fue la decisión que tomamos con mi papá. Era el momento de por ahí de la decisión de optar todo por el fútbol o tomarlo como un hobby fin de semana de amigos y no, yo quería llegar a esto, quería llegar a primera, era mi sueño, así que me decidí por eso, fui dos veces al banco en el plantel de primera, dos veces concentré pero no llegué a jugar en primera, no se me da, fue un golpe muy duro, venía de seis meses de la pérdida de mi papá y la verdad que eran todos por ahí momentos muy duros. Yo gracias a Dios lo tomo como valorar por ahí que maduré muy rápido, de irme muy chico, entonces por ahí tenía la decisión ya de un grande y bueno, ahí me fui a Uruguay. Tuve la suerte de hacer un gol a Peñarol y bueno, nacional también, a los dos grandes, así que por ahí fue un lindo año, que lo disfruté mucho, así que después tenía la opción de poder seguir en Uruguay o venirme para Argentina. Y no, decidí venirme porque justo se me daba que la familia de mi mujer venían de España, quería que disfrutaran de ellas dos, que era lo más importante para ella, para la familia de ella y como para mí también. Yo pienso que es lo más importante que puede tener un ser humano, más allá de lo que digan, de lo material, de lo que es la vida, pero si vos estás mal, estás bien, siempre tenés a alguien con quien hablar, siempre tenés a alguien para escuchar y ellas me siguen a todos lados. El cambio de mi vida es el cambio de ellas, mi hija se tiene que amoldar a ir a otro jardín, a conseguir nuevos compañeros, mi mujer a empezar a conocer gente nueva, casas nuevas durante todos los años, entonces, quiero o no, uno tiene que estar agradecido de todas esas cosas que yo personalmente, si no tendría a ella, no sé que hubiese sido mi vida. Sinceramente, yo se lo dije a ella, en el último tiempo, por la seguidilla de títulos que había tenido la U, porque jugaba la Copa por los canales, uno que lo ve, ve tantas cosas, entonces, digo, qué lindo sería vestir esa camiseta. Se me dio de poder venir, y sí, yo creo que la gente, ustedes mismos con los trabajos que hacen, la verdad que te hacen sentir de que es el más grande hoy en día de este país, así que para mí es un privilegio. El otro día cuando se sintió que iba a entrar a la cancha, que Jorge me dice que vaya a entrar a la cancha, la verdad que me agarró una sensación muy linda por dentro, de decir, bueno, me llegó el momento, por ahí es un premio al sacrificio que uno hizo desde muy chico, ojalá que me pueda mantener en un lindo nivel día de mañana, que la U sea un gran paso, pero que el día de mañana sean otros grandes pasos para que siga creciendo por ahí los futbolistas. Lo de espaldas a la portería, la tiene que tocar con Videla, este quiere disparar, aquí está Videla, en el arco. Me considero un jugador técnico con la pelota, en el sentido de que no hago cosas raras con la pelota, bueno, cada pérdida es un avance para un rival, entonces uno tiene que tener, y más la posición que uno juega dentro de la cancha, tiene que ser preciso al 100%, disfruto de estar en la cancha, yo pienso con el mejor equipo de campeonato. El primer día que llegué acá, por ahí no íbamos saludando con los compañeros, y la verdad que se me fueron acercando, en el caso de Guise Marino también, de Gustavo Lorenzetti, la verdad que, bueno, que por ser argentino por ahí son los que más confianza agarramos. Mati, sí, sí, fue el primero que me mandó un mensaje apenas llegué, y la verdad que se lo agradecí porque te hace sentir cómodo. No, la verdad que el grupo, 10 puntos. Chico, estoy medio por loco. Puede haber arroz para comer, como puede haber comida para 10, viste. Este es el momento muy importante. Hay gente, parece. ¡Horra! Llegamos con gente, ¡horra! ¡Hola, mamá! Escuchá, mamá, me están haciendo un programa y me están siguiendo personalmente. Va a ver las cámaras ahora. Ella es mi mamá, mirá. Ella es mi mamá. Ella es Susana. Mirá, ella es mi hermana, Cicela, y ella es mi mamá, Susana. ¡Qué merguloso! Saluden, que van a salir a la tele chilena. ¡Hola, papi! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Un beso. Y ella es fanática de los vestidos que le hace la abuela, así que los gusta, baila. Yo los extraño mucho, mi familia. Con mi sobrino, bueno, mi mamá, así que ayer justo hablamos del programa este para que nos comuniquemos, para que los veamos, porque la verdad que la espera se hace muy larga y muy triste por ahí. Nosotros tenemos el living, todo grande, pero mira, grande comemos. Somos muy sencillos, aparte estamos los tres, así que nos queda por ahí muy grande aquella mesa. Nosotros lo que tenemos, bueno, acá está la comida, la cocina. No cuentes lo de la noche que me comí yo. Cabo con cebolla. Me encanta el tejado, soy fanático del tejado. El living, como ustedes vieron recién acá. Tengo una linda vista para dos Santiago. Tengo todo el campo de los militares enfrente. Pasen. Por ahí disfruto un poco de los caballos cuando hacen un poco de quitación. Me quiero hacer amigo de ese vecino para disfrutar un poco de las piletas. Lo de ese. Bueno, acá tenemos la pieza de la enana. Manda la luz. Esa es la pieza de invitados. Mi mamá, mi hermana, mi cuñada, mi suegro, solamente van a venir. Son muy familiares, mi hermano. Así que bueno, para cuando vengan y quieran, tienen su lugar. Y bueno, esta es la pieza de nosotros, los grandes matrimonios. Siempre tengo presente la foto de mis sobrinos. Son los hijos de mi hermana, la que vieron recién ahí en el chat. Es la foto que llevo a todos lados, que es la más familiar por parte de mi familia. Siempre. Por cabala y por cariño los llevo a todos lados siempre. Puede sonar, qué sé yo, muy baja la apuesta. Yo en San Juan no hice ningún gol en un año. En instituto hice uno. En Uruguay hice dos. Entonces soy un tipo de pocos goles. Podría decirte que apuesto a que en la U de Chile lo tomaría como un privilegio y como una bendición. Ojalá que pueda hacer un gol y ver a la gente de la U gritar un gol de Ezequiel. Así que apuesto a que este año voy a hacer un gol. ¿Qué más decirle a la gente de la U? Estoy muy agradecido. Lo digo siempre. Tengo el privilegio y la linda sensación de poder vestir esta camiseta. Seguramente debe ser el sueño de todo hincha. Así que ojalá que lo pueda respaldar de la mejor manera. Y ojalá que el día de mañana sea recordado Videla de la mejor manera. Que le demos la alegría que se merecen a los verdaderos hinchas que sufren, que llenan por este equipo. Entiéndanos que nosotros somos jugadores y que seguramente vamos a dejar la vida por este club. Y bueno, gracias por el apoyo que nos dan en el día a día, en el entrenamiento, en la cancha. Así que bueno, un saludo muy grande. Espero que el nombre mío y de mi familia salga todo bien este año. Un saludo muy grande. Cuando corté y editémos, obviamente que es una parrillada con una chura. Para el profe decimos que son patas. Nada, se va bien.